Yo no comprendo la razón Si tú no me quisieras, tal vez marchitarían Mi piel, mi voz, mis manos, mi pobre corazón Yo no comprendo la razón, pero te quiero Por más que encuentre en este amor mi perdición Más fuerte que el honor, es mi cariño Más fuerte que el dolor, y que el martirio No puedo comprender, por qué razón te quiero tanto Si es tuya mi alegría, y es todo tuyo el llanto Que muerde el corazón Y es mía la conciencia, que olvida su vergüenza Gritándote este amor No sé qué suerte me arrastró a tu destino Pero qué importa si es así como te adoro Yo sé que soy bien tuyo, no estoy arrepentido Benditas las espinas que llevo por tu amor Yo no comprendo la razón Ay, pero te quiero Por más que encuentre en este amor mi perdición Más fuerte que el honor, es mi cariño Más fuerte que el dolor, y que el martirio No, no puedo comprender, por qué razón te quiero tanto Si es tuya mi alegría, y es todo tuyo el llanto Que muerde el corazón Y es mía la conciencia, que olvida su vergüenza Gritándote este amor Y es mía la conciencia, que olvida su vergüenza Ay, gritándote este amor Que me, 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 Gracias por ver el video.